Vamos a abrir nuestras Biblias Gloria a Dios Saludamos a todos los amigos y visitas que están con nosotros en esta en esta tarde yo no me siento visita porque estoy en la casa de Dios y la casa de Dios es la casa, es mi casa también Amén nadie es visita en la casa del Padre Gloria a Dios también puede ser amigo mío su casa desde hoy Isaías capítulo 54 quiero compartir con ustedes dos versículos de la palabra de Dios en este capítulo exactamente el versículo 2 y el versículo 3 yo tengo la versión antigua quizás definirá un poco de la suya pero el concepto es el mismo dice así la palabra del Señor y la leemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tu tiendas sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer y tu simiente heredará gentes y habitarás las ciudades asoladas inclinemos nuestro rostro por favor Padre amado Padre bueno vengo delante de tu presencia en esta noche primeramente con un espíritu agradecido Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor hemos venido con la disposición de escuchar tu palabra de alimentarnos de ella Señor tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros Señor que tu palabra corra en medio de tu pueblo y tu nombre sea glorificado ato todo espíritu adverso a tu palabra todo espíritu de cansancio lo ato en el nombre de Jesús todo espíritu que sea contra tu voluntad es atado en este momento Señor que nuestro pensamiento nuestro corazón todos nuestros sentidos Señor estén atentos a tu palabra en el nombre de Jesucristo te alabamos y te glorificamos amén 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 pueden sentarse hermanos gloria a Dios gloria a Dios el salmista en uno de los salmos el salmo 119 exactamente dice maravillosos son tus testimonios por tanto los he guardado en mi corazón nuestra vida de cristianos abundan los testimonios y yo en esta noche quiero compartir una experiencia que he tenido en mi vida ministerial y pastoral una experiencia que cambió la forma de ver la obra de Dios una experiencia que me enseñó una experiencia que me hizo ver que muchas veces nosotros siendo ministros e hijos de Dios le hacemos más caso a la realidad adversa que nos rodea que a la visión que Dios nos ha dado en el año 1990 cuando cayó el comunismo la iglesia en Rusia y no solamente en Rusia en Bielorrusia Ucrania ha tenido un avivamiento como nunca antes hemos tenido imagínese una congregación de 20 personas por 30 40 50 años en pocos meses llegó a tener 200 personas los que tenían 100 miembros en pocos meses llegaron a tener 1000 miembros los que tenían 200 miembros en pocos meses llegaron a tener miles de miembros es decir que la iglesia ha comenzado a recibir gente nueva constantemente todos los días y pastores acostumbrados a pastorear pocas personas tenían miles personas que pastorear eso nosotros lo llamamos un grande problema de crecimiento y cuando usted va a cualquier sudiado y usted hace una campaña evangelística en dos días se convierte en mil personas dos mil personas y el grande problema que nosotros teníamos y tenemos hasta el día de hoy es que hay muchos hermanos pero pocos pastores de tal forma que nosotros los domingos tenemos que arreglarnos para ubicarnos los pastores que somos para predicar en varias congregaciones a mí me tocó por más de dos años predicar los domingos nueve veces por eso hoy esta es la tercera vez que predico hoy pero me siento descansadito hermanos usted sabe que cuando más predica menos se cansa y cuando menos predica más se cansa aleluya y nosotros nos organizábamos por zonas porque Moscú no solamente es la ciudad que quizás los turistas ven sino está la grande perifería y las grandes ciudades que rodean a la ciudad de Moscú entonces nos organizamos de tal manera que a mí me toca una iglesia después viajo a otra iglesia después viajo a otra iglesia a otra iglesia a otra iglesia así hasta que llega la última iglesia el culto el primer culto se comienza a las 7 de la mañana y el último culto termina a las 10 de la noche y entonces yo estaba en un domingo predicando mi cuarto culto era la tarde estábamos haciendo el culto en un estadio no sé cómo le dicen baloncesto ¿no? en un estadio de baloncesto y estábamos haciendo el culto cuando viene un pastor a hablar conmigo un pastor amigo mío que ese pastor vivía como a 300 millas del lugar donde estábamos nosotros y me dice hermano Bogdan yo vengo a invitarlo a predicar a una iglesia y yo le dije hermano ¿para cuándo? ¿qué día? me dice no hermano tiene que ser hoy y yo le dije hermano hoy yo termino a las 10 de la noche si terminamos y me dice el pastor hermano yo lo espero yo quiero que usted venga a predicar esta noche me dice usted sabe que yo vivo bien lejos yo le digo sí, yo sé que usted vive bien lejos dice bueno yo una vez al mes una vez al mes vengo a predicarle a esta congregación que estaba en el medio de un campo dice porque esta congregación hace 3 años que no tiene pastor no tiene nadie que les predique y los últimos y los únicos cultos que ellos tienen son cultos de oración acuérdense de eso los únicos cultos que tienen es oración lunes oración martes oración miércoles oración jueves oración viernes oración sábado oración y domingo oración y dice y yo vengo una vez al mes a predicarles y yo quiero que usted predique esta noche yo le dije hermano si usted me espera cuando termino vamos ahí hermano yo terminé a las 10 el hermano estaba con su automóvil y fuimos y llegamos a las 10 y 40 en medio del campo una casa tenía un sótano la casa un sótano grande como esta plataforma cuando entramos toda la congregación ni uno se había ido nos estaban esperando con los brazos abiertos todos diciendo gracias porque vienen a ministrarnos gracias porque tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios déjeme decirle que el culto comenzaba a las 6 y eran 10 y 40 y nadie se había ido terminé de predicar y cuando terminé de predicar yo sentí algo en mi espíritu y les dije hermanos ustedes hace varios años que no tienen pastor y ellos me dijeron amén que les parece les dije mientras le conseguimos a alguien para pastorear yo les pastoreo y todos dijeron amén gloria a Dios entonces quedamos que yo los iba a pastorear y que los cultos se realizarían todos los domingos a las 10 de la noche ellos tendrían 6 cultos de oración y uno de predicación aleluya y todos contentos déjeme decirle algo un poquitito de esta congregación sabe que esta congregación no era como las otras de miles de miembros esta congregación solamente tenía 6 hermanos 6 y otra cosa muy particular que el más joven de ellos tenía 85 años aleluya jóvenes y el más anciano tenía tantos años que él no sabía cuántos años tenía y yo dije lo más fácil de todo es pastorear a estos viejitos aleluya hermanos recuerden yo todos los domingos tenía que predicar nueve veces me levantaba como a las 5 de la mañana y cuando llegaba a las 10 de la noche ni el nombre me acordaba yo y llegaba les predicaba 15 minutos y me iba iba el otro domingo les predicaba 15, 20 minutos y me iba tercer domingo les prediqué y me fui el cuarto domingo me estoy yendo cuando uno de los viejitos me para y me dice pastor un momentito quiero hablar con usted yo le dije ¿qué sucede? dice quiero decirle en nombre de la congregación que nosotros esta congregación su congregación queremos construir un templo aleluya yo le dije amén y me fui al otro domingo dos hermanos vienen y me hablan y me dicen pastor queremos anunciarle que nosotros queremos construir un templo aleluya yo le dije amén y me fui y cuando iba regresando yo comencé a pensar y dije pero para que estos viejitos quieren un templo y comencé a ver la realidad la realidad decía que eran seis primero seis segundo que eran muy viejitos ninguno trabajaba dentro de poco se iban a ir con el señor y tercero la tesorería estaba bajo cero y después había una realidad usted no va a construir templos donde hay seis personas usted construye templos donde hay miles de personas ¿verdad hermano Mena? eso es lo que pensamos nosotros si yo le digo a los pastores mire voy a construir un templo en medio del campo donde hay seis viejitos me dice hermano Bogdan ¿qué le estará pasando a usted? si hay otros lugares para construir templos pero yo hermanos con mucho cuidado porque hay que tener cuidado como uno trata a los hermanos ¿verdad hermano Mena? porque uno puede decir algo y lastimarlos entonces yo digo señor yo no quiero que ellos se entusiasmen tanto quiero que se olviden de esa de esa de esa idea que ellos tienen pero al otro domingo termino de predicar y los seis viejitos vienen a hablarme yo cuando los veo llegar los veo que vienen con cara de pocos amigos aleluya y entonces le pregunto ¿qué pasa? me dice pastor queremos anunciarle nuevamente que nosotros queremos construir un templo entonces yo le dije mire hermanos yo no quería decirles nada pero yo voy a tener que ser sinceros con ustedes ustedes no necesitan templo ustedes en el templo que tienen aquí ustedes pueden correr pueden danzar pueden hacer lo que quieran primero que ustedes son seis segundo que dentro de poquitito tiempo se van con el señor aleluya y tercero como dice el puertorriqueño no hay chavos aleluya y entonces le dije tomé digamos mi autoridad pastoral y le dije como pastor les digo que este tema no se hable más en esta congregación mi última palabra es ustedes no necesitan un templo asunto terminado agarré mi biblia mi sobre todo y salgo me estoy yendo y cuando me estoy yendo uno de los viejitos dice pastor usted está muy equivocado yo le dije que y los otros cinco si usted está muy equivocado y yo dije como si usted está muy equivocado digo entonces yo hermanos sonriendo le digo díganme en que estoy equivocado y los viejitos me dijeron pastor usted está equivocado porque el templo que nosotros queremos construir no es para nosotros el templo que nosotros queremos es para aquellos que vendrán después de nosotros aleluya sabe como se llama eso como la radio visión aleluya sabe hermano yo no soy aquí pero en muchas iglesias hay un grande problema los cristianos piensan solamente en ellos señor bendíceme a mí señor prosperame a mí señor háblame a mí señor úsame a mí señor a mí señor a mí pero déjeme decirle un cristiano con visión un visado un cristiano espiritual es aquel que deja de pensar un poquito en él para pensar en los demás aleluya gloria a dios y cuando estos viejitos me dijeron eso déjeme decirle me taparon la boca que podía contestarles yo que podía decirles yo todo lo que yo podía decirles era para desanimarlos y déjeme decirle antes que usted y yo digamos algo al hermano para desanimarlo mejor callémonos la boca porque déjeme decirle muchas veces cuando pensamos hacer algo para la obra del señor los primeros que nos desaniman no es el diablo sino son los mismos hermanos se terminaron los amenes usted dice vamos a hacer esto y ya salen los hermanos no pueden no se puede hermano no se puede no se puede hay que cambiarles el apellido hay que ponerle hermano no se puede aleluya aleluya hermano todo lo que nosotros digamos tiene que ser de bendición aleluya y yo me callé la boca no podía decir nada y me fui preocupado el lunes nosotros acostumbramos los lunes a tener reunión de pastores nos reunimos pastores de diferentes lugares pastores que viajan hasta 5 horas en tren para estar los lunes en oración y ayuno y la última hora la dedicamos solamente a hablar asuntos o problemas entonces yo en la última hora me paré delante de los pastores le dije hermano yo tengo un problema y les conté el problema de los viejitos y un pastor amigo mío me dice hermano Bogdan yo le voy a dar la solución ¿sabe qué? tómese medio día y vaya a visitarlos uno por uno y persuadalos uno por uno que se quiten esa idea loca de construir un templo y yo le dije buena idea el martes me fui a la casa del primer viejito llegué golpeé la puerta nadie abrió y cuando me estaba ir a la casa yendo a la casa del otro que vivía cerca yo escucho unos golpes detrás de la casa el viejito el hermano Iván estaba 90 años escúcheme no 15 no 20 no 30 no 40 90 sentado en sus manos el cincel el martillo y una piedra y ahí estaba el hermano Iván trabajando la piedra yo estuve como 20 minutos mirándolo él trabajaba cuando terminaba una parte de la piedra la levantaba la acariciaba se sonreía y seguía trabajando con amor con cariño con afecto cuando terminó de trabajar esa piedra con sumo cuidado la puso al lado de una montaña de piedras ya trabajadas y con el mismo entusiasmo tomó otra piedra y la comenzó a trabajar fue ese momento que yo le digo al hermano hermano Dios le bendiga y él me mira y se alegra porque la primera vez que yo lo iba a visitar y cuando él viene a abrazarme yo miro sus manos sus manos estaban ásperas cortadas con callos lastimadas de tanto trabajar la piedra mi primera pregunta como pastor preocupado le dije hermano usted tiene necesidad económica y él sonriendo me dice nieto ¿no? digo ¿hace cuánto que usted hace ese trabajo? dice hermano hace más de tres años ¿desde qué hora qué hora? desde bien temprano hasta la hora de ir al culto me dice digo hermano entonces ¿por qué usted? si usted tiene 90 años ¿para qué hace ese trabajo tan rudo por tres años todos los días? y sonriendo me dice hermano las piedras que yo estoy trabajando son las piedras que vamos a poner en el altar de la iglesia que Dios nos va a dar aleluya aleluya hermano y el viejito me dice ¿a qué vino pastor? yo le dije a nada otra vez me tapó la boca hermano hay hermanos que necesitan abogados porque hermano hablaron esto de mí hermano dijeron esto de mí y se viven defendiendo son más abogados que cristianos aleluya hermano si usted quiere taparle la boca a la gente haga la voluntad de Dios aleluya y cuando usted haga la voluntad de Dios llegará el momento que se tendrá que callar la boca o Dios o Dios lo va a hacer callar a ellos aleluya gloria a Dios déjeme decirle que siempre cuando usted haga algo para la obra del Señor muchos van a hablar aleluya y yo hermano me casé la boca salí y el plan que tenía de ir a la casa del otro cinco lo dije no, no voy que voy a ir con uno me bastó pero hermanos cuando yo regresaba yo comencé a llorar me conmovió este anciano hermano Iván me conmovió y sabe que él me hizo recordar cuando el pueblo de Israel estaba construyendo casa a Jehová dice la Biblia que cuando estaban haciendo el templo a Jehová dice que ninguna piedra era puesta en el muro en su estado original sino que cada piedra antes de ser puesta en el muro tenía que ser trabajada y labrada en el monte hermano y amigo que nos escuchan esta tarde nadie pero nadie puede formar parte de la iglesia si antes no es labrado y trabajado por el Espíritu Santo de Dios aleluya y hermano si un ser humano como nosotros es capaz de trabajar con tanto amor con tanto cariño con tanto afecto una piedra cuanto más Dios trabaja con cada uno de nosotros aleluya gloria a Dios aleluya este viejito el hermano Iván trabajaba la piedra había otro ustedes quizás no saben pero en Rusia y los países cerca de Rusia el fruto el fruto más conocido es el manzano como para el puertorriqueño el plátano para el ruso el manzano usted come manzana a la tarde manzana hasta tostones de manzana come ahí aleluya y entonces este hermano tenía una plantación de manzanos y él sabe lo que hacía recogía las mejores manzanas en la semana la ponía en un cesto y el sábado iba a la plaza del mercado a venderlas a veces necesitaba 3-4 horas para vender las manzanas pero dice él que ese sábado descendió de su casa al pueblo con el cesto 90 años estoy hablando llegó a la plaza puso su cesto ahí donde estaba la gente vendiendo y en 15 minutos le vendieron le compraron todas las manzanas él el el campesino ruso el jíbaro ruso usa el pañuelo para para guardar el dinero es decir que él puso el dinero adentro le hizo cuatro cosas hizo así y se lo metió aquí alabando a Dios y diciendo gracias señor por el labor el buen trabajo que tuve ese día pero él dice que cuando él iba cruzando la plaza se detiene delante de un edificio quizás a usted le pasó muchas veces que usted pasa por un lugar y nunca lo ve y un día se detiene y dice pero estaba este edificio aquí bueno el viejito se detuvo y comenzó a ver un edificio de un bloque de ancho y lo ve y dice que la curiosidad hace que él abra la ventana y lo mire hermanos y había más o menos como más de dos mil quinientas butacas era el teatro del pueblo que estaba cerrado y él se aleja un poco más lo ve desde más lejos y ve un cartel que dice se vende aleluya 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 y entonces inmediatamente inmediatamente sabe que llama a los cinco hermanos de la congregación y los seis cuando miraron el edificio dijeron amén este es el lugar que dios tiene para nosotros aleluya el que vivía el que vivía más cerca fue y trajo una lata de aceite de oliva cuando trajeron la lata de oliva dieron vuelta al edificio se pusieron de rodillas y la multitud ahí estaba mirándolo que están haciendo estos locos pero ellos ungieron el edificio con aceite pusieron sus manos y dijeron señor declaramos este edificio nuestro en el nombre de jesús aleluya gloria a dios eso fue el sábado el domingo yo voy a predicar diez de la noche llego y cuando yo yo veo a los seis viejitos que están raros digo que está pasando aquí termino de predicar y los seis vienen a hablarme y me dice pastor tenemos una noticia para usted digo que pasó dios nos mostró el lugar que nos va a entregar ah yo dije que bueno dios le bendiga y me iba ahí no dice pastor usted es el pastor y usted tiene que verlo yo le digo si entonces le mostró el lugar y entonces por un momento hermanos yo pensé habrán encontrado un localcito para 100 personas el problema no es tan grande como yo estaba pensando y entonces el viejito dice no pastor usted tiene que ir a verlo esta noche hermanos salimos a la una de la mañana llegamos yo medio dormido cuando llegamos yo le digo donde está el localcito y el viejito dice que localcito pastor es esto cuando yo miro el teatro me callé la boca había aprendido a callarme la boca aleluya gloria a dios mientras otros se preparan para hablar estudian para hablar mejor unos estudian para callarse la boca hermano aleluya y yo hermano por 5 minutos cerré mis ojos y me imaginé los 6 viejitos y yo predicando en ese en ese templazo es algo deprimente 7 en un lugar que entran 3 mil personas hermano pero yo no dije nada hermanos quiero decirles esto yo en el evangelio he aprendido algo ¿sabe qué? que en el evangelio solamente una cosa es gratuita y eso es la salvación por la salvación usted y yo y todos los que estamos aquí no necesitamos hacer nada Cristo pagó el precio ¿pero sabe qué? por las bendiciones tenemos que luchar por las bendiciones tenemos que llorar por las bendiciones tenemos que sacrificarnos hay muchos cristianos que usted lo ve en la iglesia sentaditos y levantan la mano señor bendíceme señor bendíceme usted no sabe si es derecho y zurdo porque levantan las dos un día una aleluya hermano yo le aconsejo que mejor se acueste porque sentado se va a cansar cuando usted quiere la bendición de Dios tiene que luchar por esa bendición aleluya mire hermano la situación es la siguiente una congregación estaban viendo la visión y el pastor estaba viendo la realidad como muchos pastores en el tiempo de hoy miramos más la realidad que la visión hermanos yo estoy convencido que estoy en esta noche hablándoles a personas a seres humanos a mujeres y a hombres con sueños yo sé que si yo le preguntaría a cada uno de ustedes si ustedes tienen sueños en la familia en el hogar en lo económico en lo sentimental todos tenemos sueños y metas que queremos lograr quizás aquí hay hermanas que pasan por por un lugar y ven una casa con el cartel se vende ay y dicen si esta casa sería mía ya las cortinas le están poniendo ¿verdad que si? pero sabe que muchas veces los sueños que tenemos se enfrentan a la realidad y la realidad casi siempre es adversa la realidad dice que para usted comprarse esa casisa su esposo tiene que trabajar 80 horas al día ¿cuánto me están entendiendo? pero deje decirme a usted que hay dos alternativas que la realidad adversa venza el sueño que usted tiene o el sueño destruya la realidad en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios muchos cristianos se dejan vencer por la realidad adversa porque ponen su vista en la realidad adversa pero si ponemos la vista en Jesús derrotamos esa realidad aleluya y sabe que yo a veces veo hermanos en la iglesia que tienen problemas económicos que tienen problemas familiares que tienen problemas de todo índole y sabe que y yo no me digamos no me sorprendo porque veo que ellos no se preocupan no se preocupan por progresar no se esfuerzan ¿vio? están así y ellos viven bien así pero muchas veces vemos hermanos que usted los ve llorando lo ve esforzados lo ve sacrificados y esos hermanos hacen todo lo posible para lograr una meta y se quedan en la mitad del camino dice señor pero yo hice todo lo posible para lograr esto ¿y qué pasa? ¿sabe qué? en ese momento cuando usted piensa que ya no hay más solución que usted no tiene más fuerza que esto no sigue adelante es en ese momento que viene la mano de Dios lo toma y lo lleva a la meta pero antes Dios quiere ver su esfuerzo Dios quiere ver sus lágrimas Dios quiere ver cuánto usted le es importante esa petición que usted tiene delante de él y mientras los viejitos tenían esa visión aquí en Estados Unidos un país de migrantes había en la ciudad de Búfalo creo que es en New York ¿verdad? en el estado de New York en Búfalo había un ruso de 63 años de edad este ruso a los 23 años había emigrado como muchos rusos por la guerra por la hambre y por la represión que había en esos años y ese hombre llegó a Búfalo aprendió el inglés aprendió las costumbres americanas vivió toda su vida a los 83 años seguía trabajando sacando nieve de los umbrales de la puerta por 60 años no regresó a su país dice él que una noche él regresaba a su hogar después de trabajar y que el Espíritu Santo le habla y le dice prepárate porque te vas con Dios hermano ¿sabe escuchar eso usted? ¿cuántos quieren escuchar eso? hay algunos que dicen no quiero quedarme un poquito más después de las vacaciones señor tanto tiempo que esperamos para ir al Disney World y ahora que venga el señor aleluya aleluya hermano bienaventurado el hombre y la mujer que pueda escuchar la voz de Dios llamándolo a su presencia aleluya aleluya hermano esto es todo una basura aquí no hay nada de bueno lo bueno está ahí arriba con Dios aleluya aleluya el hermano comenzó a temblar llegó a la casa no comió ¿quién va a comer con esa noticia? se acostó a dormir no durmió ¿quién va a dormir con esa noticia? y entonces él comenzó a pensar en la noche y dijo señor ya que tú me estás llamando yo quiero pasar mis últimos días en mi tierra hermano si Dios lo llamaría a usted hermano Mena ¿dónde quería pasar su último día? no me diga Venezuela la miró a la hermana Beatriz ¿dónde quería pasar? en la iglesia acá en la iglesia bueno pero la mayoría diría señor quiero pasar mis últimos días en mi tierra cuando lo sepan en Manatí hermano aleluya es decir hermano ¿sabe qué? los emigrantes aunque estén mejor en otro país pero parte de su corazoncito ¿dónde lo tiene? en su tierra ¿amén? en su tierra y él dijo señor yo quiero regresar a mi país no tenía familia dijo señor yo me acuerdo de los jóvenes de la iglesia no sé qué serán de ellos quizás se habrán muerto quizás estarán en otro lugar pero él envió un telegrama por fe al pueblo donde él había nacido a ver si alguien estaba de ese tiempo preparó todas sus cosas llegó a New York tomó el vuelo de Aeroflot llegó a Moscú de Moscú en la estación tomó el tren y llegó a la misma estación que 60 años atrás se había ido imagínense después de 60 años regresaba a su pueblo y cuando él llega a la estación en el mismo andén de tren ahí están 6 viejitos esperándolo aleluya aleluya se abrazaron después de 60 años aleluya se lloraron aleluya y los viejitos le dijeron gloria a Dios uno más en la congregación hermano alégrese cuando el señor añade uno en la congregación aleluya gloria a Dios eso fue un lunes mientras el viejito llegaba a la estación de tren yo estaba en otra ciudad en la reunión de pastores y cuando estoy en la reunión de pastores el mismo hermano que me llevó a predicar la primera vez de los viejitos dice hermano Bogdan yo quiero hablar con usted yo le dije ¿qué pasa? algo de los viejitos ¿verdad? me dice sí dice mire usted el jueves a tal hora en tal dirección en tal oficina con tal señor usted tiene una entrevista dije yo no tengo ninguna entrevista con nadie y se sabe el problema es que los viejitos hicieron una entrevista con el dueño del teatro para comprarlo aleluya dice pero hay un grande problema el dueño del teatro no les cree nada y quiere hablar con el pastor y yo le dije ¿cómo les va a creer? si yo que soy el pastor no les creo tampoco aleluya aleluya hermano ustedes se ríen imagínense que el hermano menos hermano Mena se levanta ahora y dice hermano no vamos a hacer culto más aquí vamos a hacer culto en el estadio de los gigantes en New Jersey ¿qué dicen ustedes? no, no, no sean sinceros hay uno dice amén, amén mire siempre tenemos que escuchar la voz de la esposa claro dirán hermano Mena pero usted se siente bien ¿sabe lo que diríamos la mayoría? está loco el hermano Mena ¿verdad? el primero que dice que está loco es el tesorero aleluya hermanos yo como pastor sabía que no había dinero y déjeme decirle hasta el día de hoy los templos se construyen y se hacen o se compran ¿con qué? con dinero usted no puede ir con la pandereta no, no o hablando en lengua si usted habla en lengua todavía le aumentan aleluya yo no sé pero los pentecostales siempre nos aumentan hermano y yo preocupado el jueves llego enojado cuando llego la secretaria me hace pasar a la oficina de conferencia ahí están los viejitos y cuando yo voy a reprenderlos me dicen pastor una noticia tenemos un miembro más en la congregación y me lo presentaron y yo cuando lo abrazaba digo señor ¿sería igual que ellos? aleluya gloria a Dios y cuando lo estoy por reprender llega el dueño del teatro un hombre hermano más alto que yo nos hace sentar y comienza a hablar aquí bailó el ballet Boljoy aquí la reina tanto estuvo aquí aquí la sinfónica de Moscú estuvo aquí y comenzó a hablar las pinturas que tenía y comenzó a hablar yo cuando él hablaba llego cuando yo le diga que no tengo dinero aleluya gloria a Dios cuando le diga que no tengo dinero este hombre se va a enojar y hermanos a un cierto momento el hombre después de dos horas de hablar y yo de sufrir le dice bueno y siempre dicen lo mismo por ser ustedes y me dijo el precio se lo voy a decir en dólares para que usted sepa y tome conciencia y dice por ser ustedes les voy a cobrar medio millón de dólares mire en Rusia cualquier propiedad cualquier edificio más o menos está a 50 60 70 mil dólares imagine eso medio millón de dólares lo grande que es un bloque de largo y yo cuando mi hijo me dio medio millón de dólares hermano yo comencé a temblar y él me vio y se dio cuenta y dice pastor no se da problema lo van a pagar en cuotas hermano en cuotas o al contado era imposible pero esa actitud me alegró la actitud del dueño del teatro me alegró pero cuando me estaba calmando escucho a un hermano que golpea la mesa y dice niet no si lo compramos lo compramos al contado yo dije 90 años más 50 a los 140 le quito la disciplina aleluya iba a ser el primer cristiano que se iba a ir al milenio en disciplina aleluya hermano y llegó el momento en agosto usted dice no, no podemos mejor usted no le dijo nada y eso es lo que yo no quería que estos viejitos se entusiasmasen mucho y después viesen la realidad y se iban a sentir muy mal pero ya estaba hecho todo y yo le dije bueno hermanos yo quiero ver que tienen ustedes le dije que tienen ustedes para comprar esto vamos vamos al grano como dicen por ahí uno se levantó y nos miró y dice yo tengo el privilegio de todo lo que Dios me ha dado en toda la vida de todo mi trabajo de todos mis ahorros de todo lo que tengo todo lo que Dios me ha dado yo tengo el privilegio en este día de dárselo todo 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 a la obra de Dios y sacó y sacó un pañuelo aleluya aleluya y cuando abrió el pañuelo había rubros y copeques hermano déjeme decirle yo nunca yo no sé si usted alguna vez o hermano mena los pastores que están aquí vieron a un cristiano dar todo yo estoy acostumbrado a ver mucho de lo que le sobra pero no todo aleluya dio todo lo que tenía como dice el puertorriqueño se quedó pelado hermano Dios ama esa gente Dios ansía esa gente aleluya el segundo se levantó y dijo lo mismo el tercero se levantó y dijo lo mismo el cuarto se levantó y dijo lo mismo el quinto se levantó y dijo lo mismo el sexto se levantó y dijo lo mismo los seis toda la congregación dieron todo lo que tenían aleluya hermano comenzamos a contar el dinero no alcanzó ni para el 3% del enganche tú sabes y hermano yo ahí muchas veces nosotros entramos como en conflicto con Dios y yo le digo señor porque tú permitiste esto porque estás permitiendo ellos están dando todo lo que tienen todo todo y porque tú permites que se pase esta situación y cuando yo estaba preguntándole a Dios el viejito que vino de búfalo me dice pastor puedo hablar yo dije hable todo lo que quiera más hable mejor y él se levantó y dijo yo soy también de la congregación y los viejitos dijeron claro dice y yo he visto que mis hermanos dieron todo lo que tenían y dice y no es justo que yo no haga lo mismo hermano aquí tenemos una grande enseñanza en las iglesias hay un cargo que pocos hablan pero muchos lo tienen el cargo de supervisor hay hermanos que supervisan hermano usted tiene que hacer esto hermano usted tiene que hacer esto hermano usted tiene que dar esto hermano usted tiene que ofender así usted tiene ellos supervisan hermano déjeme decirle una cosa no exija usted nunca usted exija a su hermano algo que usted no está dispuesto a hacerlo aleluya no exija nunca no pretenda que el hermano haga algo que usted no está dispuesto a hacerlo ¿cuántos dicen amén? se terminaron los aménes aleluya hermano y cuando usted se exige a usted mismo usted no va a tener necesidad de decirle nada a nadie los hermanos lo van a mirar y van a hacer lo que usted está haciendo y el viejito dice entonces yo también voy a dar todo lo que tengo y dice pastor y saco un maletín nadie había visto ese maletín y me dice pastor cuente a ver hasta donde llegamos hermano yo abro el maletín y casi casi me desmayo nunca 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 en mi vida había visto tantos billetes de 100 el hermano no creía en los money y orden en las transferencias telegráficas no él todo lo que había vendido las casas las propiedades todo lo que tenía búfalo lo vendió y se lo trajo cash hermano yo dije nunca la primera vez pero escúcheme no dije la única porque pienso ver muchas veces más aleluya porque después de esto hermano aleluya no me para nadie y desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde estuve contando aleluya y cuando termino de contar déjeme decirle déjeme darle una noticia no alcanzó para comprarlo sobró a las 5 de la tarde hicimos el contrato como dice el americano cash aleluya gloria a Dios hermano mientras firmamos el contrato los viejitos danzando aleluya gloria a Dios tenemos casa para Jehová tenemos casa para Dios aleluya y yo hermano mirando aleluya uno de los viejitos se me acerca y dice pastor que le parece si dentro de 15 días inauguramos yo le dije como ustedes quieran aleluya tengo 5 minutos más pastor 5 minutos más puertorriqueños aleluya y le metemos 5 mexicanos y 5 nicaragüenses y hacemos 20 aleluya hermanos a los 15 días yo invito a los hermanos de la zona y dije le dije unos 300 400 hermanos hermanos vengan porque no quiero inaugurar algo con 7 personas invitamos una banda en Rusia se usan mucho las bandas y todo pero yo sé que temprano el sábado al mediodía cuando llego y abro la puerta del edificio déjeme decirle hermano que quedé sorprendido en el altar ya no estaba la pantalla no había pintura sino que estaba el altar hecho en piedras labradas a mano aleluya nunca perdóneme no se ofenda conmigo nunca en mi vida he visto un altar tan bonito no era porque las piedras eran de masaca rara de mármol sino porque yo sabía que detrás de ese altar de piedras había sacrificio hermano yo cuando voy a cualquier iglesia iglesia de piso de barro pero yo veo el púlpito veo la plataforma veo quizás la alfombra veo todo lo que yo veo aquí en esta iglesia sabe que digo señor detrás de cada cosa está el sacrificio de un hijo tuyo aleluya aleluya todo lo que se hizo en esta iglesia estoy convencido que se hizo con sacrificio aleluya aleluya hermanos y yo mirando ese altar yo lloraba y después de un cierto momento yo escucho unos unos gritos que está pasando sabe que los siete ya eran siete estaban en la primera fila y yo digo que está pasando y ellos estaban orando y sabe que estaban haciendo mire bien se pasaban el aceite se ponían aceite en la mano y entonces decía en el nombre de Jesús y ponían y oraban por la por la butaca señor bendice esta butaca yo nunca había visto orar por la butaca pero yo dije señor no me meto con estos viejitos no me meto ellos saben lo que hacen pero me sorprendió orar por las butacas y siguieron orando por las butacas yo dije bueno que sigan orando yo salgo a la plaza recuerde que el edificio está al frente a lo que ustedes dicen la alcaldía y cuando estoy por la plaza sale uno de los viejitos y me dice gracias al señor pastor que llegó tenemos un tremendo problema dice el alcalde tiene que darnos el permiso y el alcalde es ateo y si él no nos da el permiso hoy no podemos hacer culto ah yo dije hermano pero faltando pocas horas usted me viene a decir eso y hermanos vamos a la alcaldía el alcalde nos recibe siete pies de alto nos mira hermanos con cara de pocos amigos y le contamos le dijimos mire somos una iglesia pentecostal y le hablamos de dios de la biblia dice mire yo nunca escuché de dios la biblia y menos que menos eso de pentecostal dice pero sabe que les voy a dar permiso de un día y yo hermano dije gloria a dios un día es un día ¿verdad hermano? uuuh dije que bueno y salimos contentos pero cuando salíamos de la oficina el viejito que estaba conmigo me dice pastor ¿puedo volver a decirle algo? yo dije sí pero voy con usted y regresamos y el viejito le dice señor alcalde usted dijo que no sabía nada de lo que era pentecostal biblia de dios y el dice nada dice entonces ¿por qué no vine al culto de esta noche? usted va a saber lo que es un culto pentecostal aleluya gloria a dios el alcalde lo mira un poco de silencio y dice ¿a qué hora es eso? él le dijo a las siete y media a las siete y media estoy allá dice cuando salimos yo le digo al viejito hermano tengo una noticia para la congregación no vamos a hacer ocho invité como a cuatrocientos hermanos y el viejito me mira y dice hermano ¿por qué se molestó? nosotros ya invitamos a toda la ciudad hermano hay iglesias escúcheme hay iglesias que esperan que venga el grande evangelista para que le llene la iglesia que esperan que venga el hermano de allá para que le llene hermano Dios lo llamó a usted acá y Dios quiere usarlo a usted acá aleluya el vaso que Dios va a usar en Patterson es usted aleluya no esperen que venga de afuera a hacer el trabajo que Dios le encomendó a usted ¿cuántos alaban a Dios? aleluya gloria a Dios si Dios lo llamó Dios lo va a respaldar Dios lo llamó en esta ciudad y Dios lo va a usar aleluya aleluya hermanos a las 7 yo comencé a contemplar algo que nunca había visto gente llegando sin Biblia gente que por primera había venido a una iglesia pentecostal y se llenó tanto el templo que los cristianos que estábamos tuvimos que quedarnos de pie que trabajo bueno habían hecho los viejitos y lo bueno que ninguno tenía credencial de evangelista ¿cuántos alaban? uno lo esperan dice hasta que no me den cargo no evangelizo aleluya ¿cuántos alaban a Dios aquí? aleluya hermanos los pastores que estamos ahí dedicamos como seguramente usan ustedes dedicar el lugar al Señor y cuando lo dedicamos y lo consagramos descendió el poder de Dios de tal forma que todos los cristianos que estábamos ahí comenzamos a hablar en lenguas y alabar a Dios y gente que por primera vez venía a la iglesia se puso de pie y lloraba la gente lloraba lloraba quebrantada y yo después de 15 minutos y otro pastor le decíamos por favor siéntense y la gente se sentaba y más rápido se sentaba más rápido se paraba se sentaban y saltaban yo le dije a un pastor ¿cuánto aceite le habrán puesto los viejitos? oh hermano pero no era el aceite que hacía levantar la gente era que las sillas tenían tanta unción que nadie podía estar sentado aleluya oh hermano la bendición era tan grande que los viejitos comenzaron a correr y comenzaron a correr hermanos cuatro veces más grande o cinco veces más largo que esto y los viejitos corrían el que tenía más de 100 años iba primero hermanos aleluya y corrían y corrían y corrían imagínense los viejitos corrían y el alcalde mirando hermano venga aquí un momentito lo vamos a nombrar al alcalde un momentito el primer alcalde sin campaña política que es alcalde y el alcalde estaba mirando y los viejitos hermanos el alcalde estaba en un costado pero yo lo pongo aquí para que ustedes vean y los viejitos corrían con los ojos cerrando y el alcalde mirando yo me imagino el alcalde dice esto es un culto pentecostal y a un cierto momento uno de los viejitos hace esto junte las piernas hermanos hace esto aleluya aleluya hermano imagínense el hermano que es cristiano miren la cara parece el tomate que le puso Dios lo bendiga hermano quédese quédese ahí quédese ahí imagínense que el hermano que es cristiano se sorprendió imagínense el alcalde ah ustedes se ríen ustedes se ríen imagínense en el día de hoy el alcalde de Paterson vendría aquí el hermano Mena dice bueno vamos a arreglar todo a ver va a cantar usted hermana que canta bien la música esto usted hermano así y el alcalde viene una ceremonia tremenda y va un hermano y se le sienta arriba el alcalde el alcalde el hermano Mena dice no es de la MI de la otra iglesia de ahí o si no le dice no es visita es visita no es mío hermano que un que venga el alcalde y un hermano se le siente arriba aleluya hermano yo dije adiós permiso pero como pastor tenía que dar la cara y me acerco y el alcalde se levanta este hermano puede sentarse ahí no se ponga más nervioso no le voy a hacer más nada aleluya lo hice porque no había la cámara porque si no no lo hacía aleluya entonces yo me acerco al alcalde y el alcalde se levanta y yo hermano tenía hasta vergüenza de mirarlo pero cuando lo miro el alcalde en sus ojos tenía lágrimas estaba temblando y comenzó a tartamudear yo sabía que no era tartamudo si había hablado la mañana con él y me dice después de 15 minutos sin poder hablar me dice cuando este viejo loco yo dije ay dios mío dice hizo algo que a nadie le es permitido hacer ay yo dije hasta la cárcel lo van a llevar dice cuando él hizo eso un fuego subió por mi cabeza y pasó por todo mi cuerpo jajaja aleluya dice y siento algo que nunca antes he sentido siento una paz que nunca antes he sentido siento un gozo que antes nunca había sentido aleluya y comenzó a hablar en lenguas aleluya y comenzó a hablar en lenguas aleluya y en cierto momento me agarra permíteme hermano ahora le toca a usted me agarra de la corbata y me dice pastor usted está seguro que yo mañana a la mañana voy a sentir esto tan lindo usted está seguro que dentro de dos días voy a sentir esto tan lindo que dentro de una semana voy a seguir sintiendo esto tan lindo que dentro de un mes voy a seguir sintiendo esto tan lindo y yo me reía hermanos dice usted está seguro yo le digo si estoy seguro dice porque si usted no está seguro y me agarraba de la corbata dígale al viejito que se siente otra vez gloria a Dios aleluya no se confunda no salga de aquí diciendo vino un ruso a enseñarnos que hay que sentarnos arriba de la gente no yo no estoy predicando eso lo que yo estoy diciendo que es importante y vital que toda persona que entre por esa puerta o por esa puerta entre a este lugar sienta la presencia de Dios yo siempre digo a los hermanos mire cuando viene una persona nueva y no entiende el mensaje no se haga problema hay hermanos que hace 30 años que están y todavía no lo entienden pero si tenemos que exigirnos que sientan la presencia de Dios hermanos Dios está en todas partes usted va a la esquina está Dios va al otro pueblo está Dios pero no en todas partes se siente la presencia de Dios la presencia de Dios se siente donde hay un pueblo santo apartado del mal aleluya lleno lleno de la unción del poder del Espíritu Santo aleluya hermanos ahora mismo la congregación tiene 3200 miembros y el miembro más fiel más diezmador más ofrendador es el alcalde aleluya santo termino con esto cuando usted piensa en pequeño para Dios Dios piensa en pequeño para usted pero cuando usted piensa en grande para Dios Dios piensa en grande para usted todo lo que usted desea en lo individual económico sentimental y espiritual todo lo que usted desea Dios lo sabe no mire la realidad la realidad adversa deje la parte si 6 viejitos pudieron hacer eso cuanto más yo aquí veo más de 6 viejitos aleluya la diferencia es que ellos tenían visión que ellos pensaron en grande para Dios visión con unción usted sabe que hay gente que tiene mucho dinero cristianos que tienen mucho dinero usted sabe que hay cristianos millonarios que tienen cuentas en el banco pero no tienen visión y por eso no sacan el dinero usted sabe que hay concilios que tienen mucho dinero pero no tienen visión ¿sabe por qué? se lo voy a decir con el dinero no se compra la visión pero con la visión se obtiene dinero y todo lo que usted quiera en el nombre jesús aleluya mire la promesa de Dios para nosotros en esta noche dice que porque hagas a la mano derecha extienda su mano derecha usted puede contemplar con sus ojos usted conoce esta ciudad ¿cuánta gente hay a su mano derecha? mire los bares mire los centros de prostitución ¿sabe cómo se llaman esos? la Biblia dice ciudades desoladas extienda su mano a la izquierda dice porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer y tu simiente heredará gente y habitarás ciudades desoladas aleluya hermano dejemos de pensar un poco en nosotros y pensemos en los demás vamos a ponernos de pie en esta noche santo yo siento la presencia de Dios en esta noche aleluya